Rusia ha lanzado en la madrugada de este jueves una operación militar a gran escala contra Ucrania, según dijo el presidente Vladimir Putin, para defender a las personas de abusos y del genocidio del gobierno ucraniano, una acción que ha suscitado ya la condena internacional. Washington. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos aceptó abocar conocimientos sobre el caso de un diseñador de páginas web que se ha negado a blindar servicios para matrimonios de parejas del mismo sexo, en el que se ventilarán choques entre libertades individuales y posible discriminación. En sentido contrario, la Corte informó que no tomará el caso del expresidente Donald Trump, en el que pedía revisar una decisión judicial que permite la autorización de la Casa Blanca al Archivo Nacional para que envíe documentos al Comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del Capitolio del 6 de enero del año 2021. Washington. El presidente estadounidense Joe Biden habría entrevistado ya a por lo menos tres potenciales candidatos a ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y se espera que pronto anuncie su elección. Hong Kong. Las autoridades de Hong Kong informaron que el próximo mes adelantarán una jornada masiva de pruebas de COVID-19, a la que deberán asistir todos los 7 millones de habitantes de la región. Este ha sido una de las populares medidas del gobierno chino para mantener su política de cero COVID-19 en las ciudades que han resultado con brotes. Washington. Dentro de las sanciones impuestas por varios países, incluyendo Estados Unidos contra Rusia por el inicio de su invasión a territorio de Ucrania, se encuentran medidas que efectivamente cercenarán a las instituciones financieras y oligarcas rusos cercanos al régimen del sistema financiero de Occidente. Por otra parte, el presidente Joe Biden también anunció que está desplazando equipamiento adicional para fortalecer a los aliados de la OTAN en la región con el Departamento de Justicia, advirtiendo que Rusia está cerca de tener a sus fuerzas en posición para una invasión plena. Finalmente, la Unión Europea también está ultimando detalles sobre la imposición de más sanciones a políticos y miembros del círculo íntimo del mandatario Vladimir Putin. Washington. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos aprobó el envío de 700 miembros de la Guardia Nacional y 50 vehículos tácticos al enterarse de planes de transportistas para protestar contra mandatos de vacunación en las inmediaciones de Washington, en jornadas similares a las manifestaciones que tuvieron bloqueadas durante varias semanas al Canadá, según informaron sus organizadores. Kampala, el gobierno de Uganda informó que las personas que no se vacunen contra el COVID-19 enfrentarán el pago de fuertes multas o penas de prisión de hasta seis meses. Hasta el momento, según cifras oficiales, 3.500 personas han perdido la vida en ese país a causa del coronavirus. Londres. La Casa Real Británica informó que la reina Isabel II cancelaría todos sus próximos eventos virtuales al persistir los síntomas del COVID-19 leve que padece. La Organización Mundial de la Salud informó que los casos de nuevos contagios de COVID-19 en el mundo cayeron alrededor del 21% la semana pasada, siendo la tercera semana consecutiva a la baja. Isla Mabad. Pakistán anunció estar luchando contra una escalada de actos terroristas perpetrados por el grupo extremista talibán de su país desde la llegada al poder del grupo en Afganistán el año pasado. La cifra de ataques terroristas el año pasado se incrementó en un 42% durante el año 2021 en comparación con el año inmediatamente anterior. Washington, un estudio científico reveló que las personas que estuvieron infectadas con COVID-19 se encuentran en un mayor riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular hasta por un año después de su recuperación del virus. Bruselas, las farmacéuticas Sanofi y GSK desarrollaron en compañía una vacuna contra el COVID-19 que mostró en pruebas clínicas un 100% de eficacia contra la enfermedad severa y que podría adicionalmente ser una dosis de refuerzo efectiva para otras vacunas. Las compañías informaron que pronto se meterán su vacuna para aprobación de las autoridades regulatorias en los Estados Unidos y la Unión Europea.